Creo que los hinchas de River han demostrado un comportamiento increíble y más en esta instancia final. Creo que para cualquier hincha de fútbol y más jugando a esta instancia, tanto como para nosotros como para ellos, que tiene que ser una fiesta y que no se pueda ver un partido de fútbol, es increíble. Y más sabiendo que los jugadores necesitan el aliento de la gente. El otro día estuvieron muy bien a entender que teníamos que jugar partidos importantes en horarios tempranos. Y salvo algo muy poco ahí en las tribunas, pero realmente no pasó nada. La gente se comportó muy bien. La de River hay que felicitarlo porque en ningún momento hemos tenido ningún tipo de inconveniente en todos los lugares que vamos. Y ojalá que se pueda revertir esto porque necesitamos el apoyo de la gente. Queremos de parte nuestra, de los jugadores, del club, de los hinchas, que no ocurran este hecho lamentable que pasó los otros días en la cancha de estudiantes. Nosotros no los queremos. Tampoco lo provocamos. Entonces, ojalá se pueda revertir para el bien de todos. Y que solamente se juega el fútbol y que la gente venga a una fiesta. Eso siempre que hace mucho tiempo que vengo pregonando que el fútbol es para todos, pero sin violencia, sin inconvenientes. Porque realmente va a tener dificultad para todos, ya sea para ustedes, periodistas que vienen, para la gente, para el público, para los clubes que económicamente me parece que va a ser algo que van a tener dificultad, pero no sé cómo lo van a solucionar. Me parece que va a ser el primer partido que vamos a jugar nosotros. Yo como entrenador, el primer partido que voy a jugar sin público. Y seguramente las sensaciones van a ser distintas, diferentes. Sí que vamos a tener que afrontarlo por lo que van a jugar los dos equipos, tanto ellos como nosotros. Me parece que es un partido importantísimo para jugarlo. Y ojalá se pueda revertir esta situación porque lo que queremos nosotros los protagonistas, tanto dentro de la cancha y como todos los dirigentes y todo, es que se juegue con gente. Que se juegue con gente porque es diferente las sensaciones. Es un deporte que sin el público es nada. Quedan dos fechas. En el fútbol han pasado tantísimas cosas. Creo que la cosa más importante es cómo estamos viviendo nosotros el momento nuestro. Es muy bueno. Venimos consiguiendo resultados importantes. Todo lo que se prometió al inicio del campeonato lo estamos cumpliendo, peleando hasta la instancia final. Y seguramente vamos a seguir hasta el final. Sí, lo que depende es de nosotros ganar estos dos partidos que quedan. Y después seguramente veremos qué pasa con un partido tan complicado también que tiene Newell con Rafaela y después con Argentino, que también son partidos importantes. Así que nosotros vamos a intentar ganar estos dos partidos y después analizaremos el trámite como va pasando la semana. Ojalá puedan salir dos empates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!